Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenido a mi signo de Capricornio, a esta lectura de tarot. Quiero pedirle disculpas, mis amores, porque me estoy demorando mucho en subir los vídeos. La verdad es que estoy grabando desde Perú. Pues he viajado y, bueno, toda esta semana de Navidad ha sido bastante difícil para mí. Así que, por favor, les pido un poquito de paciencia, corazones míos. Y, bueno, vamos a ver, vamos a iniciar contigo mi signo de Capricornio. Vamos a ver, vamos a sacar tres letras para ver una persona importante en tu vida. De repente, alguien que sea importante puede ser una pareja, alguien con quien tú tengas sentimientos. Vamos a ver, mira, tengo la primera letra, la W, la letra U, la letra C y la letra K. Puede ser la primera, la letra del primer nombre, inicial, apellido, de la persona por quien tú pudieras estar preguntando en este momento mi signo de Capricornio. Vamos entonces a tu lectura para ver qué es lo que viene en este tiempo presente para ti. Estas lecturas están orientadas en el amor, pero todo aquello que mis guías me quieran decir en lo económico, en lo financiero, en el trabajo, yo se los digo. ¿Ok, mis amores? Mi signo de Capricornio. Hablas con la primera carta, que es la prosperidad, la gratitud, el sentirte agradecido, agradecida, porque en este momento yo te veo contento, te veo contenta, te veo mirando las estrellas, te veo manifestando muchas cosas maravillosas. Me dice mis guías aquí, que tú has pasado momentos tal vez un poco difíciles de soledad. Puede ser que aquí esté hablando yo para personas solteras, personas que han estado esperando tal vez una respuesta a la llegada de un ser querido, personas que han estado tal vez sintiéndose un poco solos, un poco tristes aquí, pero me muestran que llega como un barco, llega como alguien a tu vida. Esto puede ser una nueva energía o puede ser el regreso de una expareja. Me dicen que tú pediste el universo el manifestar algo nuevo, algo maravilloso. Has pedido tú algo que tenga que ver en lo económico de la prosperidad. Corazón, prepárate a recibirlo, porque después de la oscuridad, después de los momentos difíciles, llega la luz. Tienes la luz que llega al final del túnel. Siento que para muchos Capricornio no lo ha pasado muy bien. Muchos Capricornio han estado tal vez ahorrando, han estado queriendo financiar algo nuevo. Siento que esto se aproxima para ti. Tú pediste un regalo al universo, corazón, va a ser realidad. Tu negocio propio, una nueva vida, un viaje, me dicen, algunos piensan hice de viaje. Pues prepárate a recibir, porque aquí viene, puede ser una gratificación, un bono, puede hacer que te saques la lotería. Pero esto es algo maravilloso, esto es una carta maravillosa, corazón. Porque la primera carta que tú abres es la carta del agradecimiento. Tú vas a sentirte muy agradecida al universo porque algo se te viene a cumplir. Algo se te viene a ser realidad aquí. ¿Ok, mis amores? Ok. Me muestran también el escuchar tal vez el consejo de alguien de un, puede hacer esto de un ancestro, puede hacer de una persona mayor que tú, alguien que tiene más experiencia en la vida. Alguien te habla, alguien te aconseja. Siento que para algunos pueden recibir el consejo de un ser querido que ha pasado a otro plano. Me muestro que tu corazón viene en días de mucha reinvención, de sentirte renovada, renovado, de dejarte fluir por la corriente. Porque siento que si tú has pasado circunstancias negativas en tu vida, en este momento tú quieres dejarlo todo atrás. Tú simplemente quieres dejarte fluir por el universo. Tú quieres ya en tu vida tranquilidad. Quieres paz. Me dicen que las lágrimas que el día de ayer tú derramaste se van a convertir en alegría. Siento que para algunos puede estar hablando esto en sentido figurado, puede estar hablando del amor, de la llegada de una nueva persona, tu vida. Si, si es que tú estás soltera, soltero. Si tú ya tienes una persona, vienen días en los cuales va a haber mucho más comunicación, felicidad, el compartir. Puede hacer que tú estés en una relación y tú estés apartado, apartada de tu pareja. Pues me dice el corazón que esta persona regresa para conversar contigo. Regresa y siento que viene un ambiente de paz, de tranquilidad para aquellos que tienen una relación y hayan estado distanciados, ¿no? Me muestran también la cosecha que a tiempo divino ha llegado. Esto puede ser en cuanto a una reconciliación, la llegada de una persona, como te digo, de un ser querido o alguien, una pareja. Me muestran que muchos están en un momento en el cual están empezando a manifestar algo maravilloso. Capricornio tiene sueños, sueños que quiere traer a la realidad, sueños que le están costando. Me dice, te está costando manifestar tu sueño, pero tú tienes una promesa. Tú has imaginado, has soñado y esto viene para ti en una forma progresiva. Conforme tú sueltas, esto se te viene a ser realidad. Para algunos puede estar hablando de una persona que ha sido importante en tu vida, que tú soltaste, me dice. Y por el hecho de soltar esta persona, esta persona regresa, porque tú la dejaste ir, me dicen. Y esta persona siente en este momento, tal vez que te está perdiendo. Es lo que me dice. Puede ser que el distanciamiento con esta persona te haya causado mucho dolor, mucha tristeza. Puede ser que en este momento tú estés distanciado, estés preguntando por una pareja. Alguien te extraña, alguien todavía piensa mucho en ti, pero tú has tenido que conectar con tu amor propio, me dicen. Has tenido que aprender de tus heridas, has tenido que levantarte como el ave fénix corazón y volverte a reconstruir. Siento que lo primero que hay en ti es el amor propio, corazón. El amor propio dentro de ti misma está ayudándote a evolucionar, a crecer y esto te está levantando, como dice, de alguna manera, tu autoestima. Vas a estar muy agradecido, muy agradecida al universo, me dice, corazón, porque tú estás dejándote fluir, simplemente aceptando, aceptando, soltando para que las cosas tomen su lugar. Sobre todo trabajando mucho la ley de atracción, es lo que me muestra mi signo de Capricornio. Vamos ahora al tarot para ver qué es lo que nos dice, mis guías espirituales, qué es lo que tienen que decirte. En cuanto a la persona por quien tú estás preguntando, recuerda que estas lecturas son atemporales, no tienen tiempo de calucidad. En el momento que te sientas guiado, guiado a verlo, será el momento preciso para ti, corazón. Así que vamos al tarot para ver qué es lo que te quieren decir mis guías. En cuanto al amor, tema amoroso, vamos a ver aquí, corazón. Puede ser una persona, una pareja, puede ser una persona que en este momento tú estás conociendo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen mis guías para ti, corazón. Pero yo siento que Capricornio, al día de hoy, está a punto de recibir algo, tal vez una sorpresa, tal vez algo que pidió mucho a Dios, al universo, y algo, estás a punto de manifestar algo maravilloso. Es lo que me están mostrando en este momento mi signo de Capricornio. Así que vamos a ver, mis amores, en el amor, Capricornio en el amor, muéstrame, por favor. Capricornio en el amor, muéstrame. Ok. Wow. Corazón, abres con el haz de bastos. Mucha pasión, muchos comienzos, mucha creatividad, la llegada de alguien nuevo a tu vida, el nuevo, el recomenzar, me dicen, tu vida, el empezar a mirar hacia el horizonte, tal vez el querer hacer un viaje. Ok. Wow. Mira, me muestran, bueno, situaciones también, corazón, de... Mira, mira, mira. La carta del diablo, la tengo al centro. Y siempre, la carta del diablo, a veces no pueden hablar de una persona obsesiva, no pueden hablar de alguien que te vive pensando, o alguien que tal vez también incluso tenga ciertas adicciones también. Ok. Me muestran que en este momento que tú estás mirando el horizonte, estás a la espera tal vez de alguien, y esta persona te piensa demasiado, te piensa con mucha pasión, con mucho amor, quiere pedirte una oportunidad, es alguien que puede haberse alejado de hace mucho tiempo de ti. Puede ser que esto te haya generado a ti también muchas dudas, pero yo siento que Capricornio está siendo guiado hacia su felicidad. Y a pesar de que las cosas parecen estar, de alguna manera ser tóxicas, sin embargo, yo veo que está siendo divinamente guiado. Guiada tal vez a limpiar un karma, ¿sí? Porque me sale la reina de paz aquí, al lado de la estrella, ¿no? La reina de paz también muchas veces nos habla de esa energía de justicia, ¿no? Esa energía de querer realizar algo, pero de una manera equilibrada, también tal vez actuar un poco fría o frío, ¿no? Entonces, yo siento que aquí hay algo que se tiene que arreglar, aquí hay un karma, aquí hay algo que quedó atrás, aquí hay algo que no se solucionó, pero que tú estás camino en vías a solucionar, me dicen. Si tú te distanciaste de tu persona, pues esta persona regresa, corazón. Esta persona viene, viene con unas de copas, viene con sentimientos, viene con mucho amor, viene a sanar una situación después de mucho tiempo. Para algunos, esta carta del ermitaño nos puede estar hablando de una persona que te extraña de hace mucho tiempo. Alguien que se fue hace mucho tiempo de tu vida, alguien que se alejó de ti y que al día de hoy quiere volver. Siento que en este momento, probablemente para ti, esto haya sido un proceso de transformación muy fuerte en tu vida, corazón. Yo veo que en este momento puede hacer que tú ya estés a la defensiva, que tú no quieras saber mucho de esta persona, pero me dicen que aquí todavía prevalece el amor, prevalece los sentimientos, corazón. Y sobre todo, la paciencia. Siento que para muchos esta situación ha sido una situación bastante larga. Por eso me muestra mucho la paciencia, por eso me muestra mucho el ermitaño. Fuertemente tengo los signos de Capricornio, Virgo, Acuario, Sagitario, Escorpio. Fuertemente, ¿ok? Lo cual no quiere decir que no son otros signos. También, mira, veo muchos bastos aquí, veo las de copas también, así que puede ser también cáncer, cáncer, Pisces también, tanto como Escorpio, Aries, Leo, Sagitario también, ¿no? Acá tengo Sagitario fuertemente, ¿ok, mis amores? Entonces veo signos de tierra también, Tauro, Virgo, Capricornio. Ok, vamos a seguir tirando las cartas para ver, corazones míos, esta situación de esta persona. Hay alguien que te desea mucho, que te extraña, alguien que todavía te tiene pendiente en su vida. Me dicen, esta persona no te suelta, corazón, vamos a ver. Muéstreme para mi signo de Capricornio, ¿ok? Esto me está hablando de una persona que se fue de tu vida hace mucho tiempo. Puede ser que esta persona haya viajado y el motivo del viaje haya sido, bueno, el detonante para la separación o para estar distanciado, distanciar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Muéstreme para mi signo de Capricornio. ¿Qué acción va a tomar esta persona de mi signo de Capricornio? ¿Qué acción va a tomar? Muéstreme. Guau, tienes la emperatriz. Tienes la emperatriz y el emperador. Oh my God, corazón. Es posible que estés lidiando con una llama gemela. Tienes la emperatriz y el emperador juntos, corazón. Guau. Esta persona o bien está distanciado o distanciada de ti por una situación que pudiera ser kármica, ¿ok? Porque acá tengo una sacerdotisa, ¿ok? Sí. Sí, una situación kármica. Hay un cinco de copas. Hay mucho, una sensación de culpabilidad, una sensación de dolor. Alguien te extraña muchísimo. Alguien tiene mucha inseguridad a que si tú todavía vas a recibirlo o recibirla en tu vida. Es lo que me está mostrando. Sí, hay un karma, te lo dije, corazón. Hay un karma que ambos tienen que sanar. Probablemente estás preguntando por una persona que todavía está en una conexión con otra persona, en una relación. Sin embargo, esta persona quiere soltar ese karma, quiere alejarse de las situaciones que lo han mantenido distanciado de ti. Me dicen que esta persona quiere nuevos comienzos. Me muestran mucha paciencia aquí. Me muestran que es una persona que probablemente conociste de tu juventud, de tu niñez o posiblemente una persona de vidas pasadas. Porque sí, obviamente, si son llamas gemelas, son personas de vidas pasadas. Pero aquí hay alguien que probablemente ha hecho brujerías, porque acá me muestra la sacerdotisa. Y la luna nos habla de trabajos de hechicería, personas que han querido verlos divididos. Y hay un sentido de culpabilidad, porque siento que esta persona de alguna manera tuvo también cierta responsabilidad al no soltar tal vez esa relación kármica desde hace mucho tiempo. Sí, te lo dije. Mira, tienes la justicia. Esta es una relación kármica. Que esto ha tenido que pasar y este es un ciclo que esta persona tiene que cerrar. Siento que quieren venir con una copa a ofrecerte, a pedirte perdón. Esta persona por haberse alejado mucho tiempo de tu vida. Pero esta persona ha tenido que pasar por muchas cosas, por muchas circunstancias. Esta persona está con alguien con quien ya no tiene amor, porque hay un cinco de copas. Aquí es una carta de duelo, de tristeza. Pero toda esta situación ha llevado un aprendizaje, me dicen aquí, a cambios que para esta persona han sido muy dolorosos. Esta persona tuvo que elegir probablemente entre una situación con otra persona y esto le provocó, como dice, un tremendo desbalance, una tremenda tristeza. Porque tiene la carta de la transformación. Esta persona ha estado indagando, esta persona ha estado, como dicen, en una escuela aprendiendo, aprendiendo a tomar decisiones. Y esta persona, me dicen que ha aprendido su lección. Ahora el cambio que da esta persona es un cambio tal vez doloroso. El tener que soltar una vieja relación, el tener que soltar algo que ya no da para más. Y le está costando. Pero la elección y el renacimiento que viene para esta persona, lo es contigo, corazón. Tienes la carta de los enamorados. Esta persona renace para estar con, para estar contigo, porque tú eres el amor de su vida, de esta persona. Esta persona te ama. Esta persona sabe al día de hoy que tú eres una persona muy intuitiva o intuitivo. Eres una persona bastante empática, amorosa. Y esta persona sabe que no se comportó bien contigo. Esta persona sabe que se escapó de alguna manera de la conexión que tenía contigo porque tenía asuntos que solucionan. Es posible que esta persona esté pasando actualmente un proceso de separación, de divorcio, si es que es, si es que es una persona casada. Si no, esta persona está cerrando, me dice, un karma que ha tenido que vivir, sea con otra pareja o sea con una situación que pudiera ser para algunos casos, puede ser una familia, un padre, una madre o una circunstancia que tenga que ver en lo laboral. No necesariamente de todos habla de otra pareja, pero aquí claramente sí me muestran una relación con otra persona. Es lo que me están mostrando. Una persona que ha tratado de reprimir sus sentimientos, me dicen aquí, a pesar de tener muy fuertemente ese amor, esa, como te digo, ese, esos sentimientos tan fuertes a flor de pie. Es lo que me muestra. Me muestra que esta persona está abandonando un karma. Sí, le está costando, le está costando mucho miedo, pero está en un proceso de cambios. Y si es una persona que está destinada a ti, por supuesto que lo es. Tienes la estrella. Nuevamente, signo de acuario, signo de Leo presente muy fuertemente, signo de cáncer también. Sí, es alguien que está alejándose, es alguien que está, le está costando, me dicen, soltar un karma porque aquí ha habido una situación de bastante apego a lo material. Sí, puede ser que esta persona haya sido casado, casada, no para todos, pero sí en algunos casos, ¿ok? Es lo que me está mostrando para ti mi signo de Capricornio. Vamos a seguir, vamos a pasar, vamos a sacar otro tarot para clarificar esto. ¿Qué es lo que hay en el alma, corazón y mente de la personita especial por quien tú estás preguntando en este momento? ¿Ok, mis amores? Muéstreme, por favor, qué es lo que hay en el alma, corazón y mente en cuanto a esa parte pasional de esta persona, ¿ok? ¿Qué es lo que piensas y te piensas y quieres estar contigo, si quieres volver? Porque aquí le está mostrando fuertemente conexiones álmicas, ¿ok? De vidas pasadas. Así que vamos a ver, corazón, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice el magia sexual tarot. Me hablas de una persona que viene con mucha, mucha paciencia, tal vez viene a paso de tortuga, tal vez viene muy lenta, tal vez esta persona se ha demorado demasiado en volver, sí es verdad, pero esta persona vuelve totalmente decidido y tal vez incluso con más energía de madurez puede hacer que esta persona no fue el tiempo, me dicen, no fue el tiempo, el momento en el cual no era el momento de alejarse tal vez de la relación kármica, no podía, aunque ahora lo está haciendo, tiene todavía ciertos sentimientos de temor. Hay muchos, me dicen pensamientos contigo, esta persona te piensa todo el tiempo, sobre todo de noche, te piensa mucho, sueña contigo, lo que me dicen aquí, hay un sentimiento, sí, muy fuertemente, un pensamiento mucho de paz. De una persona de no saber a veces si tú lo vas a aceptar, si no lo vas a aceptar, quiere crecer contigo, quiere tener una familia contigo, quiere tener una estabilidad contigo, porque la energía de pentáculos nos habla de la energía de tierra, la energía de estabilidad, ¿no? Entonces me habla de alguien que quiere crecer juntamente contigo. Una persona que te extraña demasiado, no soporta esta sensación de que tú lo hayas echado de tu vida, lo hayas echado para afuera, es como que se siente que de repente tú lo botaste de tu hogar, como diciendo del calor de tu hogar, y le cerraste la puerta y le echaste llave. Es lo que siente esta persona. Siente un sentimiento de frío, un sentimiento de soledad y te piensa demasiado, por supuesto que te piensa. Fuertemente es signo de Géminis, Libra y Acuario, aquí muy fuertemente, ¿ok? Esta persona al día de hoy quiere estabilizar las cosas contigo, no quiere pelear contigo, quiere tener paz contigo, quiere tener tranquilidad, me dice, quiere conversar contigo y me muestra mucha paciencia. Al día de hoy esta persona teme una traición, teme que tal vez tú lo hayas cambiado por otra persona, y hay muchos celos aquí. Hay un 3D Spas, 3D Spas nos habla de triángulos amorosos, nos puede hablar de situaciones de mucha tristeza, de mucho dolor, pero yo siento que esta persona ha ido a paso muy lento. Y no me extrañaría, corazón, que tú al día de hoy estés con otra persona, ¿ok? Porque me hablan de una persona que ha demorado mucho. Sé que esto no va a aplicar para todos, corazón, pero lo que aplique para ti, bien, ¿no? Y lo que no entrega lo al universo, corazón, ¿ok? Sí, esta persona viene con mucho empuje, con mucha pasión, corazón. Esta persona está muy enamorada o enamorada de ti. Toma esa decisión de volver contigo, esa decisión de buscarte. Me dice, es como que esta persona agarra valor. Esta persona vuelve. Tienes un 8 de copas aquí. Esta persona está totalmente decidido, decidida a volver porque esta persona te piensa demasiado, como que la noche te sueña. El 7 de copas nos habla de una persona que vive alucinando, vive las nubes por ti, corazón. Vive pensando en ti todo el tiempo. Sobre todo piensa en regresar, ¿ok? Trata de equilibrar las situaciones, las cosas en su mente porque sabe que tú lo vas a rechazar. Sabe que tú probablemente vas a decir, no, ¿sabes qué? Tú te has demorado mucho. Yo ya no quiero nada contigo. Yo es lo que teme esta persona. Esta persona ha reprimido mucho su energía para poder verte, para poder encontrarte, para hablar contigo. Mucho tiempo ha fingido tal vez no sentir nada por ti. Es una persona que viene de vidas pasadas, por supuesto que sí. Es alguien que tiene muchos recuerdos del pasado. También tiene muchos recuerdos, tiene muchos sentimientos. hay mucha nostalgia, corazón, muchos sentimientos. Esta persona, yo siento que el día de hoy le está costando mucho el hecho de tener que acercarse, el hecho de tener que hablar contigo, de querer volver. Todo está en la energía de querer volver. Pero esta persona ha sufrido o está sufriendo. Y le está costando corazón porque aquí hay un ocho de espadas. Esta persona vive soñando, vive pensando en regresar, vive pensando en dar ese salto de fe, de moverse a pesar de que tú puedas rechazarlo o rechazar. Siento que esto va para muchos capricornios que al día de hoy ya tienen una nueva relación. Es lo que me muestran aquí. Porque aquí yo siento que esta persona viene libre. Para muchos esta persona viene libre. Pero eres tú la persona que está ahora en una relación. O bien, si tú estás soltero, esta persona todavía no cierra el ciclo con su pasado. Es lo que me muestran y es lo que tengo para ustedes, corazones míos, mi signo de capricornio. Ok, mis amores, si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Si desean una lectura personalizada, mándenme un correo a salalunatarot.com. Si deseas participar en el sorteo de las lecturas privadas gratuitas conmigo, comparte este video en tus redes sociales y luego pónmelo en los comentarios que ya lo compartiste para poder inscribirte en el sorteo. Que estoy publicando este 31, estoy publicando la lista de ganadores. Así que todos a mi sección de comunidad para ver si ustedes son los ganadores. Ok, mis amores, los quiero mucho. Será hasta la próxima. Bye, bye.